Nuestro folclore, tradiciones, mitos y leyendas narran los extraños encuentros de los hombres con extrañas luces fantasmagóricas. Antaño las justificaban con las almas de los muertos, sin descanso, y en la actualidad con el fenómeno ovni. Nos trasladamos a un punto en el Principado de Asturias, al norte de España, donde aún se da este fenómeno y donde los testigos nos van a contar sus vivencias. El asunto este de las luminarias es algo que todo tiene en común, de todos los testimonios, desde hace siglos que ocurre aquí y que siguen ocurriendo. Un denominador común entre todos los testigos es el miedo, el terror. Hasta los más valientes, los más escépticos, tienen miedo. Como podéis ver, detrás de mí estamos ya en los alrededores de la ermita, donde ven las luces. Entonces, aparte de entrevistar a la gente, vamos a quedarnos, a esperar que caiga la noche y grabar ahí con cámaras infrarrojas. Y estamos caminando por una senda, senda ya pista de tierra, en dirección a una pequeña ermita, y a la zona en cuestión, donde se ven las luces. Estas luces de pequeño o mediano tamaño, que no conformándose como los ovnis en volar a través del cielo, transcurren su trayecto causando desconcierto ante los testigos, persiguiéndoles tanto en coche como por tierra durante kilómetros. Lo cierto es que causan terror y parecen perseguir a las personas con un fin que aún no sabemos. Manuel, vecino del lugar, nos contó que las luces que aún se ven tienen su origen en un antiguo crimen. Hace siglos, dos hombres mataron a una mujer después de confesarse y trajeron su cuerpo a la ermita. Ahí dicen los rumores que puede estar enterrada y que las luces son almas. Sí, sí. O sea, que atravesaron un monte, atravesaron un todo. No, no, atravesaron y después, al llegar a la altura del monte, se perdieron. Bueno, hace de esto que habrá medio año, pero yo eso tampoco lo puedo justificar, ¿eh? Un día salió allí a casa, en noche, y vi dos luces también aquí. Aquí ando vos y tomabas la serra inquina. Ahí era el serra inquina y fue, 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 fue aquí a la altura de la serra inquina y aquí por acá. Y dije también a la mujer, digo, oye, mírate, aquellas luces, bajaban, vendían así. Pero esto fue ahí mismo, ¿eh? Yo te digo, se alojó hacia abajo, pero yo no puedo... Pero yo no puedo... En altura como de estas alambres. Sí. Y se fueron alejando y se perdieron. ¿Iban siempre a una misma velocidad o bruscamente cambiaban las luces? No, 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 se perdieron a una velocidad constante. Vamos, despacio, pero velocidad constante. ¿Y de grande cómo sería? Como un foco, una linterna. Sí, sí, luces, era un... Hay una cría aquí en el pueblo que... ¿Quién era? Un día... Sí. Venía un día de noche y pasó una gran circana porque se le iluminó el coche y cuanto más corría lo acompañaba. Esto fue hace poco, ahora un año o dos. Las luces aún son vistas y producen terror y mal olor. Los vecinos así nos lo contaron y nosotros pasamos la noche allí con la intención de captarlas. Está anocheciendo y estamos en los alrededores de la ermita, Yolanda y yo. Disculpad por la iluminación, pero andamos a contrarrelo. Enseguida pondremos el Naisot para poder captar si buenas las luminarias. Aunque bueno, si Manuel no las vio como el de Cienze en cuanta y pico años, por más que lo intenta y lo quiere, no vamos a venir nosotros aquí de gallos, por así decirlo amigos minteros, pero es que hay que ser sincero. No vamos a venir aquí de gallos a grabarlo la primera noche. No perdemos la esperanza, por eso estamos aquí y la verdad, muy emocionados. Yo de verdad os digo que desde que yo empecé en esto, desde hace 11 años que fue la primera vez que di con el asunto este de las luminarias, que fue con veneros y otros casos aislados, por ejemplo la carretera comarcal de Avilés, que había perseguido un coche, estas luces siempre se quedan en pequeños testimonios y muchas de ellas relegadas atrás en el tiempo en crónicas muy antiguas porque desaparecen, porque ya no se dan, de repente no se dan en ningún lado, pero aquí se siguen dando, o por lo menos eso afirman. Nos decían, conclusión, un testimonio, 27 años y medio, dentro de lo que cabe, bueno, son casi tres décadas, pero hay otro más reciente. Bastante más de un año, año y pico. Sí, en el que incluso se le posó dentro del coche. ¿Qué es lo que más me ha chocado a mí, por ejemplo, el ataque de pánico que sentían todos los testigos cuando en realidad estas luces, según ellos, nunca habían ocasionado daños ni personales ni materiales, el ataque de pánico, decían que tenían auténtico miedo, que les daba terror, que les daba pánico pasar por aquí, que era una sensación horrorosa. Cuando, vuelvo a repetir, nunca en realidad habían interactuado con ellos, sencillamente estaban ahí. Todos tuvieran tanto terror cuando no había habido ningún daño material, ni personal, ni murió ganado, ni nada por el estilo, incluso el ganado. Tenemos el testimonio que nos contaba como un chico que las había visto montado a caballo, la yegua se desbocó y luego para poder entrar en la cuadra tenían que apagar la luz, porque le recordaba lo que habían visto y tenía pánico y terror. Otro testimonio que decía que lo habían visto, de la que traían por la noche de vuelta el ganado a casa y que todo el ganado se había espantado, o sea, ese espanto que producen cuando en realidad no han hecho nada. Sí, sí. ¿No? Es lo que más me choca, eso es algo que ellas tienen que emanar. Sí. ¿No? Ese terror. Os voy a enseñar, vamos a enseñaros, Yoli, dónde estamos situados, ¿eh? Porque vamos a instalar también unas cámaras especiales, unas cámaras especiales de estas indalámbricas que tenemos, infrarrojo, porque van grabados a tarjeta de memoria y este NISO lo vamos a dejar para el caso de que ocurra ya aquí lo máximo. Pero mira, os voy a enseñar dónde estamos. Aquí con Yoli. Pues yo no tengo miedo, ¿eh? ¿Habéis visto alguna vez una mujer tan valiente? Sí, o las hay, o las hay. Estamos nosotros dos aquí, ¿eh? Que si viene cualquier loco... A eso sí le tengo miedo, mira. Bueno, si me acerco, voy a acercarme un poco más porque aunque tengo la antorcha infrarroja, no se ve muy bien al estar en exteriores. Bueno, ahí ya podéis ver la ermita, ¿no? Que es completamente de noche. De lejos podéis estar escuchando lo que es un tractor. Mira, de hecho va a pasar por ahí y os lo voy a filmar. Para que veáis la diferencia entre una posible luz que veamos de esta chuminaria. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Estamos aquí, vamos a recoger, vale, llevamos un montón de horas aquí, la noche el frío es insoportable ya, vamos a ir hacia el coche, eso sí, grabado con Naiso y nos vais a acompañar, vamos a ir grabando el camino de ida. Hicimos arriba por si queda algo, cuántos kilómetros hemos andado, para llegar aquí dos, y dos a la vuelta. Bueno amigos, nos despedimos, hasta pronto, vamos a acabar pasando la noche aquí también más noches, porque Noche de Mitos tiene que llegar a captar estas luminarias para todos vosotros. ¿Te has quedado con ganas de más? Sí. Entonces síguenos en Facebook, Twitter, Instagram, ebooks y iTunes. Y si quieres saber más sobre nosotros, entra en nochedemitos.blogspot.com Te sentirás cerca. ¡Me encanta! ¡Me encanta!